Música El espacio de Laurel de Indias es el espacio principal del parque, tiene una capacidad para 600 espectadores, es el escenario donde ocurren los espectáculos de gran formato, después en la zona de Arboleda vamos a tener una capacidad para 125 espectadores, ocurren los espectáculos de humor más cercanos hacia el público y después tenemos el espacio de iglesia donde ocurren las actuaciones de libre acceso. El resto del parque también está abierto, siempre el parque está abierto, lo único que está acotado a entrada son los espacios Arboleda y Laurel de Indias y tenemos pues lo que es la zona del mercado y la zona food para poder disfrutar del parque a lo largo de todo el día. Es un placer estar aquí en este espacio natural en el Parque del Tauro, en el Camino a la Sortija para presentar la segunda edición de Veranos del Tauro y hacerlo además de primera mano con la presidenta del Cabildo de Tenerife, también con nuestro consejero de Cultura y especialmente también, aparte de con patrocinadores, con el director del festival, con Enrique Camacho. Veranos del Tauro forma parte del ecosistema cultural y creativo, de una propuesta desde el área de Cultura, en general de ver y convertir a Puerto de la Cruz en una oportunidad llena de experiencias múltiples que están precisamente relacionadas con el mundo artístico. Surgió la oportunidad de que Encaro Factor iniciara el año pasado una primera edición de forma muy modesta, que crecía y crecía sin parar, ya no solamente en aforo y en calidad artística y este año en esta segunda edición está dando los mejores titulares al festival y a una ciudad como la del Puerto de la Cruz. Haber estado el domingo en Las Palmas de Gran Canaria y que bajo Veranos del Tauro una estrella como John Markovich haya actuado en Gran Canaria, lo haga en Lanzarote y que ahora inicie y dé apertura a la segunda edición del festival en el Puerto. Es un auténtico orgullo, un placer para quien al final como administración local estamos apoyando la iniciativa porque además Veranos del Tauro es eso, la realidad, la oportunidad de la colaboración público y privada de gestores culturales, en este caso de Encaro Factory como empresa y donde las administraciones, tanto el Cabildo de Tenerife aquí presente como el gobierno de Canarias y entidades privadas, se suman para hacer de este festival una oportunidad única donde las artes escénicas van a invadir en un espacio natural y que además es el pulmón del Puerto de la Cruz. Así que vamos a poder aprovechar doblemente, ver una programación exquisita llena de artistas sin descanso desde hoy hasta el sábado, pero también el disfrute con el marquero, con la zona gastro de este espacio tan idílico y tan auténtico de que forma parte de la identidad de Puerto de la Cruz. Nada, darle la enhorabuena al Puerto de la Cruz, a su alcalde, a esta expuesta por un festival a cielo abierto, que es un festival único y sobre todo una apuesta de su director, de Enrique Camacho y de todos los que le han querido acompañar, tanto patrocinadores como en este caso el propio ayuntamiento del Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife. Para nosotros es un honor poder participar en un evento de esta categoría como es Veranos del Tauro, que colocan al Puerto de la Cruz en el centro también de la cultura, a nivel no solamente de Canarias, sino con figuras internacionales como la que hoy abre Veranos del Tauro, este teatro de verano, este festival de artes escénicas como es John Malkovich. Un festival muy jovencito, de hace tan solo dos ediciones, esta segunda edición, que sin embargo se va consolidando a una velocidad impresionante. Yo quiero felicitar a su director, Enrique Camacho, a Encaro Factory, al Puerto de la Cruz, la figura de su alcalde, Marco, y decirles que van a tener al Cabildo de Tenerife de su lado para hacer apuestas tan atrevidas, pero que después son muy exitosas como esta. Este tipo de festivales al aire libre son poco usuales y hay que ver cómo se consolidan y cómo han consolidado precisamente el Puerto de la Cruz, esta actividad que al final se suma a su oferta de turística y genera un beneficio a todos los niveles, a nivel de industrias artísticas, a nivel de agentes culturales, a nivel del público, y por otro lado, atrae a muchísimo, muchísimo público e interés sobre el Puerto de la Cruz. Es una labor fundamental que hay que seguir y que esperemos que en la tercera, cuarta edición de este festival, que ha empezado muy rápidamente, pero muy velozmente, siga consolidándose y creándose. Un festival que es verdad que es muy peculiar, porque no es un festival de teatro al aire libre, usual, sino que lo que hacemos es coger espectáculos que ocurren habitualmente en espacios cerrados para representarlos en un entorno natural. Tenemos la suerte este año de tener ya varios sold-out. El primero es esta noche con John Malkovic, que ha arrancado el festival con la extensión Canarias en Gran Canaria el domingo y anoche en Lanzarote, en Jamiados del Agua. Ha sido un exitazo, la verdad, la función es espectacular. Y esta noche tendremos la suerte de verlo aquí en el escenario de Laurel de Indias, que es donde ocurren los espectáculos de gran formato del festival. Mañana será el turno de miércoles, que aparece en jueves, con Clara Sanchís, que es un texto de Juan José Millá, sensacional también, todo sensacional, así que no me voy a repetir con esto, pero el jueves tenemos ese homenaje que hace Alberto San Juan a Lorca, que este año se cumple el 125 aniversario de uno de nuestros poetas más internacionales. El viernes será el momento de Cristina Castaño con Clitemnestra, con esa representación de uno de los principales personajes de la historia, o de los primeros personajes feministas de los que podemos hablar, para cerrar el sábado con Acierecha en Día y Sumastodonte, con un espectáculo a caballo entre el teatro y la música. En Arboleda es el lugar donde tendremos tiempo para el humor, los espectáculos más relajados, es un espacio de cabaret donde hay mucha presencia canaria, tenemos a Ubu Kaka, tenemos también a Jorge Bolaños, y ya el viernes se incorporan las niñas de Cádiz con Cabarela Gaditana, y el sábado con Cristina Castaño y un concierto humorístico, del que ella no nos ha querido contar mucho más, así que yo tampoco les puedo contar mucho más. Y por supuesto con la programación gratuita, porque el festival, además de vender entradas, lo que quiere ser es un punto de encuentro, un punto de encuentro para el arte, un punto de encuentro también para las artes escénicas y para los creadores canarios, sobre todo, que son los protagonistas absolutos de la programación de danza, que tendrá lugar todos los días a partir del jueves a las 6 de la tarde en el Espacio Iglesia. El sábado se incorpora también una compañía de circo de Murcia maravillosa, que es su parte, con un espectáculo también abierto a toda la familia. Y por supuesto, pues la zona de full track que ya tuvimos el año pasado, se incorpora también un mercado de artesanía y algunas instalaciones que podrán ver en diferentes puntos del parque, gracias a nuestros patrocinadores, aquí tenemos al director de Aqualia, que aportan la posibilidad de poder ir un poco más allá, no solamente hablar de artes escénicas, sino también transformar un poco el parque artísticamente en la medida de nuestras posibilidades. ¡Gracias!